¿Qué es el triunfo? Si el domingo que viene tengo otra oportunidad, puedes hacerlo igual. Lo que digo, al principio me ha costado, es un año un poco duro para mí, pero yo intento siempre, estando bien, hacer las cosas bien y ahora me encuentro bastante bien y hay que seguir así. Sí, teníamos un partido muy complicado contra un rival directo y aparte se han producido también resultados que nos pueden beneficiar y no nos podemos relajar y el domingo tenemos que conseguir otra vez los tres puntos.